Música Iniciamos la emisión con el patrocinio de Macro Esta es nuestra imagen del día Las elecciones atípicas se han vuelto un común denominador en algunas poblaciones de la región caribe El departamento de La Guajira se prepara para una segunda jornada de elecciones atípicas Esta vez para escoger alcaldía y gobernación Este mismo fenómeno ya se había presentado en el municipio de Sagún, en Córdoba Y este domingo Galapa se prepara para elegir un nuevo alcalde De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6.30 por aquí por Telecaribe Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Las noticias Todavía faltaba, es cierto Sí, sí, me faltaba Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Así es, ahora sí Recuerden que estamos en nuestro canal aliado Es www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30 Y en Twitter como arroba las noticias 6.30 Aquí están nuestros titulares 7 años más para el jefe paramilitar Hernán Giraldo Al ser condenado por la justicia norteamericana a 16 años de prisión Preocupación por situación del puerto de Barranquilla Director de asoportuaria dice que el puerto está en el limbo El dólar sube y baja Economista sostiene que pasará la barrera de los 3.000 pesos Panfletos atemorizan habitantes del sitio nuevo Magdalena Este municipio fue azotado por la violencia paramilitar hace algunos años Galapas se alista para nuevas elecciones atípicas Cuatro candidatos se disputan el primer cargo del municipio Estarán dispuestos 8 puestos de votación y 77 mesas Identificada víctima de la avenida Circunvalar Mariana Pajón, Katherine Ibargüen y Esteban Chávez Deportistas colombianos preparándose para darlo todo en el 2017 Les tengo la noticia Muchísima atención, 7 años más pasará en una cárcel de los Estados Unidos El exjefe paramilitar Hernán Giraldo al ser condenado hoy por la justicia norteamericana a 16 años de prisión A 16 años y medio de cárcel fue condenado por un juez de los Estados Unidos El jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna Conocido como el patrón y extraditado a ese país en el año 2008 Para ser juzgado por el tráfico de cocaína Por primera vez en la historia se tuvo en cuenta el testimonio de las víctimas del negocio del narcotráfico en Colombia Estas fueron la mujer y las hijas del biólogo Julio Enríquez Un ecologista que había estado organizando a los agricultores de la zona de control de Hernán Giraldo Para que sustituyeran los cultivos de coca por el cacao Iniciativa por la que fue desaparecido y asesinado a manos de paramilitares en febrero de 2001 Para los defensores de derechos humanos en la costa El reconocimiento de esa corte internacional Siente para exponer la impunidad de la que se han beneficiado los paramilitares extraditados a los Estados Unidos Y los que aún permanecen en el país Es triste ver que se escuchan más a las víctimas y se hace más justicia Desde la parte internacional que la parte nacional Yo creo que eso es un claro llamado a todas las instancias de justicia No solamente el tema de la corte sino también a justicia y paz Que todavía tiene procesos abiertos Y siguen aún en un limbo jurídico Pidieron además verdad, justicia y reparación No solo en este caso sino en las decenas de muertes A las que se le atribuyen al reconocido patrón del Magdalena Esperamos que no solo ocurra con ellas sino con todas las víctimas Que Hernán Giraldo no ha reconocido en el departamento de Magdalena Que en la parte de la sierra donde él hacía parte Sino creemos que también se hagan con cada uno de los paramilitares Que hoy salieron también en Colombia Y todavía no se ha hecho justicia con cada una de esas víctimas Ante la corte federal la fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión Contra Hernán Giraldo Quien fue el último de los antiguos jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia En ser condenado ante una corte de Washington Por conspirar para enviar cocaína en asocio con otros líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia Y ante los problemas de acceso al canal del puerto de Barranquilla El director de ASO Portuaria Alfredo Carbonell calificó como incierto el futuro del puerto Y además señaló que se está a la espera de los compromisos adquiridos por Cor Magdalena Para realizar los dragados al río Magdalena Debido a las sedimentaciones que se vienen presentando en el canal de acceso al puerto de Barranquilla Se han realizado restricciones que generan pérdidas económicas y competitivas Por ello el director de ASO Portuaria se manifestó preocupado por la grave situación Ya que no se están realizando los trabajos correspondientes por parte de Nabelena Desafortunadamente ha empeorado la situación Tenemos un calado autorizado de 9.1 metros Cuando debiéramos tener mínimo un calado de 10 metros autorizado Y bueno, esto está dificultando las operaciones Asimismo resaltó que se están realizando reuniones con la Capitanía de Puertos Cada tres días para encontrar soluciones Pero señala que se está a la merced del río Esperamos que la situación de Cor Magdalena y Nabelena se pueda solucionar Tenemos un limbo en el cual todavía está vigente el contrato de Nabelena Pero Nabelena no responde Todavía está el gobierno dándole un compás de espera a una firma china A ver si le cede el contrato Entonces mientras todo esto no se aclare No tendremos certeza sobre el futuro de la zona portuaria Además el funcionario destaca que desde mediados de diciembre del 2016 No se han realizado dragados en el canal de acceso al puerto El dólar durante esta semana aumentó 90.92 pesos Fijándose por encima del nivel de los 2.900 pesos Según los expertos el dólar alcanzará un valor de 3.050 pesos El dólar durante esta semana mantuvo su tendencia al alza Pues desde el lunes 27 de febrero hasta la fecha Incrementó 90.92 pesos Posicionándose por encima de los 2.900 Hoy cerró en promedio a 2.977 pesos El dólar va a estar fluctuando entre lo que ha venido Y subiendo la barrera de los 3.000 Si se concretan las políticas de impuestos que piensa el señor Trump Para fortificar la producción en Norteamérica Vamos a tener un dólar bastante fuerte Además el economista destaca que este panorama Convierte a los Estados Unidos en un atractivo para los inversionistas A diferencia de Latinoamérica Con las expectativas de los inversionistas En ver hacia dónde se van a mover sus capitales Que se puede volver nuevamente a confiar en depositar en los Estados Unidos Según el experto el dólar continuará con su tendencia al alza Y podrá alcanzar los 3.050 pesos Hay temor en Sitio Nuevo Magdalena Por la circulación de un panfleto En el que declaran objetivo militar Ajíbaros y ladrones Ordenan toque de queda A partir de las 10 de la noche Sitio Nuevo Un municipio a orillas del río Magdalena Cabecera del corregimiento de Nueva Venecia En donde ocurrió una de las peores masacres Cometidas por paramilitares en el año 2000 Hoy revivió el temor Que generó la presencia de este grupo al margen de la ley Con la aparición de este panfleto En el que alertan de una limpieza social A expendedores de drogas, delincuentes y homosexuales Además advierten que cobrarán vacunas a ganaderos Y comerciantes del pueblo El comunicado amenazante Firmado por la supuesta banda de los rastrojos Advierten que declararán objetivo militar De esa organización A cualquier persona Que encuentre en la calle Pasada las 10 de la noche Y anuncian tener una lista De nombres de personas en el pueblo Que sacarán en los próximos días El panfleto Y revivió un horrendo pasado Cuando a lo largo del camino Por los caños Clarín Aguas Prietas Y las Ciénagas Las autodefensas Degollaban a los pescadores Que acostumbraban a salir a sus faenas En horas de la noche Y hasta dar un mensaje importantísimo para ustedes Festejemos el aniversario ARA Gánate uno de los 10 espectaculares Chevrolet Spark GT Que tenemos para ti Esto hasta el 6 de abril Participa por cada 30 mil pesos en compras Reclamando una boleta Anímate ya mismo Consulta restricciones y condiciones En la cartería de la tienda Autoriza con juegos Más noticias Con 8 puestos de votación Y 77 mesas El municipio de Galapas Se prepara para las elecciones atípicas Por la alcaldía Este domingo 5 de marzo Son 4 los candidatos Que aspiran al primer cargo del municipio Este domingo 5 de marzo Los galaperos tendrán una cita en las urnas Para elegir un nuevo alcalde En total serán 8 puntos de votación Con 77 mesas distribuidas En todo el municipio Con el objetivo de vigilar Y evitar un fraude electoral Estarán presentes miembros de la MOE La Fiscalía Y la Procuraduría En estas elecciones atípicas Se contará con el sistema biométrico Por ello se han asignado 8 plantas eléctricas de emergencia En cada punto Y se contará con dos cuadrillas De electricaribe Para atender cualquier irregularidad Con el suministro de energía En el municipio Harán presencia 400 agentes de la policía Y 80 soldados Para atender cualquier afectación Del orden público La ley seca En el municipio de Galapas Empezará a regir Desde esta noche Hasta el próximo martes A las 6 de la mañana Bien, el hombre Cuyo cadáver Fue hallado desnudo Durante la madrugada Del jueves En la avenida Circunvalar Con calle 58B Del barrio Villa Éxito de Soledad Fue identificado Como Henry Gutiérrez Romero Soltero De 44 años de edad Familiares de la víctima Expresaron que era técnico En computación Y que la última vez Que lo vieron con vida Fue el miércoles Al mediodía Cuando este salía De cobrar un dinero Desconocen las razones Por las que falleció De esta lamentable manera Y con bloqueos de vías Se cumple hoy El tercer día de protestas En San José del Playón En zona rural De María la Baja Bolívar Los campesinos Están reclamando El servicio de acueducto Con bloqueos viales Campesinos Del corregimiento San José del Playón En María la Baja Bolívar Reclaman del gobierno Departamental Cumplimiento En la promesa De construir un acueducto Para la población Que tiene más de 4 mil habitantes También decidieron Cerrar las compuertas Del sistema de riego Que utilizan los palmicultores En 13 mil hectáreas De tierras Para exigir el cumplimiento De la implementación De un plan de manejo Y conservación De los ecosistemas Que conforman el distrito La única solución Que nosotros tenemos Ahorita es Cerrar el canal Denunciaron los campesinos Que el proceso De acompañamiento De la Defensoría Del pueblo También se interrumpió Y no se ha visto Ninguna acción Institucional Para solucionar Esta grave situación JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias 30 años de historias Pide pastas como rico En tu tienda más cercana Vela B De todas las pastas Esta es la mamá Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias En el 2017 Haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades De ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos Supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar El Mar Restaurante Te espera con Deliciosos platos De comida de mar Pescados Y mariscos 17 años de experiencia Lo garantizan Abrimos desde las 11 am Hasta las 5 pm De lunes a domingo Atendemos eventos Familiares Y empresariales Restaurante El Mar Más noticias Habitantes de un sector De la localidad 3 en Cartagena De India Reclamaron hoy La terminación De las obras Del parque Principal De su comunidad Ellos aseguran Que los trabajos Fueron interrumpidos Hace ya varios meses Y que nadie responde Las obras Del parque Almirante Colón En Cartagena De India Están inconclusas Es una tristeza De ver Esta mediocridad Habiendo el dinero Porque ahí está El aviso Donde hay 86 millones De pesos Y aquí no se ven Ni 25 millones Se cansaron de esperar Y hoy piden a las autoridades Investigar cada peso invertido Y respetar Los acuerdos Que se hicieron Con la comunidad Socializaron un plano Con la comunidad Hicieron otra cosa Diferente Que los entes de control Vengan y hagan Lo que tengan que hacer Porque aquí No puede ser Que aquí en Cartagena Se estén sucediendo Esta cosa La obra se encuentra Paralizada hace tres meses Y nos indica De que ya El 28 de febrero Nos iban a entregar La obra Sin contar Que la fecha De entrega Era para Finales de diciembre Del año pasado Hoy la alcaldesa local Patricia Zapata Se comprometió A revisar los trabajos Y ordenar su culminación JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad Y con más de Cinco semanas De atrás O se inició El año escolar Para cerca de 5 mil estudiantes Del municipio De Río Hacha La ministra De educación Janet Gijatobar Escuchó De los mismos estudiantes Los problemas Existentes En materia De alimentación Y transporte escolar Al ritmo De versos De la música Vallenando Estudiantes De Río Hacha Le pidieron Al gobierno Nacional Un mayor compromiso Con la educación De esta región Del país Los jóvenes Le reclamaron A la ministra De educación Que con más De 40 días De retraso Se inició El año escolar Para cerca De 5 mil Estudiantes De la ciudad Comiencen a dar Las clases Al mismo tiempo Que los otros Colegios Dan las clases Porque normalmente Nosotros no Entramos Sino un mes Después Y siempre es así Por su parte La funcionaria Señaló que una vez Intervenido el departamento Se trabaja arduamente Para solucionar Los problemas De transporte Y alimentación Escolar En este momento Revisando Nosotros llevamos Cinco días Hábiles Asumiendo este tema Y tiene que arrancar En el mes de marzo Janet Díaz aseguró Que el 13 de marzo Iniciarán clases Los cerca de 10 mil menores Que hacen falta En la capital Del departamento De La Guajira La información Desde Ribacha Con Yuri Real En las noticias Un compromiso Con la verdad Y la gobernación Del Atlántico Le apuesta Al barrio El Bosque Con la construcción De un centro cultural Y de integración Para sus habitantes Aquí está el informe En las noticias Con el apoyo De la gobernación El diputado Jorge Rangel Convocó una junta En la que vecinos Del barrio El Bosque Expresaron la necesidad De un centro cultural Y de recreación Como espacio integral Y de convivencia Para combatir Los altos índices De delincuencia No sería de impacto Social Porque sería Repito Un espacio Donde nuestros jóvenes Tendrían Para practicar La cultura Para practicar El deporte Un espacio Para donde se pueda Atender la niñez La tercera edad Es decir Es como especie De un pequeño Palacio de justicia Durante la reunión Que contó Con la participación Del secretario privado De la gobernación El doctor Pedro Lemus Se destacaron Puntos importantes Tales como La reubicación De la cárcel El Bosque Y la construcción De un nuevo parque Estamos anunciando La intervención Que vamos a hacer Para construir Un gran centro De integración Comunitaria Que estaría beneficiando Aproximadamente A 10.000 jóvenes Del barrio El Bosque Hoy vamos a evaluar También la posibilidad De intervenir Un gran parque Que la comunidad Nos acaba de solicitar Dentro del gran programa De mi plaza Nosotros estamos interviniendo En todos los municipios Que es la primera meta 100.000 metros cuadrados De espacio público Con esto No solamente se pretende Mejorar la seguridad Del sector Sino un nuevo impacto Positivo Que referencia Al barrio El Bosque Como punto cultural Y de participación Bien Y hasta ahora Nuestra compañera Pilar Busamante Se encuentra Desde la iglesia El Carmen Donde se lleva Acaba una eucaristía En memoria Al fallecido periodista Y director del diario La Libertad Roberto Esper Ahí vemos Entrar a las diferentes Personalidades de la ciudad A esta eucaristía Para acompañar A los familiares Y amigos Del fallecido Roberto Esper Pilar Buenas noches Nuestros televidentes Están ahora en las noticias 6.30 de Telecaribe Son las 6 de la tarde 45 minutos Aquí estamos En pleno corazón De Barranquilla Estamos en la iglesia El Carmen Una tradicional iglesia En la cual a esta hora Se lleva a cabo Una misa En conmemoración De las 9 noches De partida Del periodista Ilustre periodista Roberto Esper Esta muerte Se produjo El pasado 24 de febrero Y es una gran pérdida Para el periodismo Hoy es una noche Muy triste Para todos Nuestros colegas Hay grandes personalidades Del periodismo De la ciudad De Barranquilla Y de la costa norte Que han llegado Hasta este lugar Para conmemorar Estas 9 noches De la partida De Roberto Esper Pero además También hay grandes figuras De la política colombiana Que han llegado A este lugar Roberto Esper Por más de 60 años Nos dio un periodismo De calidad Un periodismo De ejemplo Un periodismo De respeto Un periodismo Con valores Que es el legado Que nos ha dejado A estas nuevas generaciones Que estamos naciendo En esta carrera Tan hermosa Como lo es El periodismo A las 6 de la tarde Con 46 minutos Quiero decir Que esto se extenderá Por algo más De 20 minutos Y quiero también Comentarles Que han llegado Concejales Han llegado Senadores Han llegado Congresistas Han llegado Periodistas Y uno de los puntos Que la gente resalta Y que conversa Acá a las afueras De esta misa De la iglesia El Carmen Son los valores Que Roberto Esper Nos dejó Son las 6 de la tarde Más 47 minutos Yo me despido A esta hora Es la celebración De las 9 noches De Roberto Esper Fundador Y ex director Del diario La Libertad Que ha partido Hace 9 noches Yo soy Pilar Bustamante Y retorno a estudios Gracias Pilar Por su información Desde la iglesia El Carmen Donde se lleva a cabo Esta eucaristía Cario y televidentes Hasta ahora Tenemos saludos Claro que si Billy Aquí están en sintonía Me reportan Jesús Manuel Torres También está Alexander Fontalbo Me dice Salúdame Que estoy en la ciudad Era 20 de julio También está Baylis Isabel Beleño Desde Bella Vista En Malambo Claro que si Está Julio Saumet En barrio Las Nieves Y Johnny Alberto Muñoz Desde el barrio Montes También por aquí Tenemos más saludos Temilda Banegas Wilson Alejandro De Santa Marta Julio Saumet Las Nieves Margarita Suárez Víctor Ropero Ellos están en el barrio Rosario José Chatman Jaime Antonio Márquez Nos saluda desde UCA Curí Rita Carol Desde Nueva Jersey Álvaro Manjarres Carlos Gómez Desde Montreal Canadá Porque no solo es aquí En la ciudad de Barrantilla Ni en diferentes partes De Colombia También en diferentes lugares Del mundo Nos sintonizan a través De Facebook Live Así es hasta Buenos Aires Nos reporta Tatiana Martínez Que bueno Hacemos pausa Y en breve retornamos Con mucho más Aquí en las noticias Volvemos Estás viendo Las noticias De la Caribe 30 años de historias Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad No importa el tráfico O el cansancio Cuando un imparable Sube a su moto Nada lo detiene Porque cuenta con la confianza Y protección de Móvil 1 Y Móvil Super Somos imparables Somos móvil Estás viendo Las noticias Tele Caribe 30 años de historias Llegó la hora del deporte Aquí estamos La doble medallista olímpica Mariana Pajón Campeona de triple salto Catherine Ibargüel Y el subcampeón Del giro italiano Esteban Chávez Se están preparando Para brindarle Las mayores alegrías A Colombia En este 2017 El club Los Lagartos En Bogotá Fue el lugar elegido Para que las estrellas Del deporte colombiano Los mejores Entre los mejores Integraran el team Direct TV Y contaran Sus principales objetivos Para este año La doble medallista De oro olímpica Mariana Pajón La campeona De salto triple Catherine Ibargüel Ciclista Esteban Chávez Y el nadador Paralímpico Moisés Fuentes Esperan cada uno En su campo Poner a vibrar A Colombia En este 2017 Este año Es bastante importante Para mí Se vienen nuevos retos En Europa Toda la Copa Francia Las rondas europeas Copas mundo El campeonato mundial Carreras en Estados Unidos Y acá en Colombia Los Juegos Bolivarianos Que son en Santa Marta Este año Vamos a tener Un gran objetivo Es el Tour de Francia Voy a participar Por primera vez en él Para mí es un sueño Y ya empezamos la preparación Desde noviembre El año pasado Y esperamos que todo salga De la mejor manera Con mira Hacia el campeonato mundial Que se realizará en Londres En mes de agosto Estamos preparándonos fuertemente Ya que este año 2017 Es un año Que promete Y también La oportunidad Para invitar a las personas En condición de discapacidad A aceptarse como son Teniendo propósitos Teniendo objetivos Aceptándose a sí mismo Viéndose al espejo Y viéndose bonito Diciendo que la vida vale la pena El jugador de la Fiorentina Y de la Selección Colombia Carlos Sánchez Y la futbolista Nicole Redner También integran Este importante equipo Pero por razones de fuerza mayor Les tocó ausentarse La modelo y actriz Isabel Cristina Estrada Completa el team Con presencia De los medios más importantes Del país Donde estuvo presente En las noticias Estos campeones Y ganadores de raza Se preparan desde ya Para grandes retos Y entregarle Alegrías a Colombia El departamento del Cesar Se sigue consolidando Como potencia A nivel nacional En las disciplinas De judo y taekwondo Los triunfos Que le han dado a Colombia A los deportistas En estas disciplinas Han hecho que con el deporte Ponga la mirada A los jóvenes promesas Y realicen la capital del Cesar El programa Talento y reserva Es un potencial deportivo Muy grande Muy muy grande Y la idea es apoyarlo En lo que más se pueda En el proceso Así mismo Álvaro Vidal Manifestó que esto es Una gran oportunidad Para estos jóvenes Pues de aquí saldrán Los futuros medallistas Olímpicos De las Olimpiadas 2024 Por su parte Dodadín Barbó Se resaltó el acompañamiento Del gobierno nacional En la búsqueda De estos talentos Este tipo de eventos Se sigan realizando Y que se siga llevando Se siga llevando El seguimiento De estos chicos Para más adelante Poder contar con ellos Como competidores En la mayores Que es lo que estamos buscando Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Está Marcos Pérez Con la actualidad Deportiva Línea Así es Y ya viene Lucía Del Mar Con las noticias Del entretenimiento Lucía Pronto se estrenará La serie sobre la vida De Gabriel García Márquez Ganador del premio Nobel de Literatura Bajo la dirección Del cineasta colombiano Sergio Cabrera La serie se encuentra En desarrollo Y contará Con tres temporadas En el cual estará listo El primer episodio A mediados de abril El fantástico Mundo de Macondo Se revivirá Gracias a la vida De Gabo Por estos días Muchos han sido Los videos virales Que han llamado La atención De los miles de internautas En las redes sociales Uno de esos tantos Tiene como protagonista A un mapache Conocido por su inteligencia Y audacia Quien intentó despojar A una chica De sus pertenencias Mientras esta Presenciaba el acto El ni corto Ni perezoso Cuidó de la escena Sin su botín Y Taizia Chelynseva Es la mujer rusa Sin miedo a las alturas Que decidió celebrar Su cumpleaños Número 80 De una manera muy inusual Lanzándose desde un paracaídas A 2.400 metros En el video Se aprecia a la mujer Muy contenta Por su exitoso salto ¡Qué valiente! Y un verdadero Viacrucis Fue el que Vivo a un hombre En Alemania Al intentar subir Unas escaleras eléctricas En un metro subterráneo En Alemania El sujeto Terminó atrapado En un tramo Del trayecto Cuando la cruz Atravesó el techo Y quedó atascada El video Ya acumula Más de 150.000 Reproducciones En Youtube Bien Ahí estaba La actualidad Del entretenimiento Y vamos nuevamente Con nuestra compañera Pilar Bustamante ¿Quién tiene más información? Pilar Seis de la tarde 55 minutos Y continuamos acá En la iglesia del Carmen En la ciudad de Barranquilla Estamos en estos momentos En el acto litúrgico En homenaje A las nueve noches Del fallecimiento Del fundador Y director del diario La Libertad Uno de los diarios Más reconocidos De la costa norte colombiana Que fue El doctor Roberto Esper Hemos intentado Conversar Con sus hijos Que nos acompañen En este homenaje Que a través de las noticias 630 en directo Estamos emitiendo Para ustedes Pero nos han dicho Que están Muy confundidos Que se encuentran Muy afligidos Y que no va a ser posible Y entendemos Ese dolor Así que a ustedes Los televidentes Les decimos Que por eso No ha sido posible Tener a ninguno De los familiares Con nosotros Ya en pocos minutos Culminará este acto litúrgico Que comenzó Hacia las 6 y 30 de la tarde Aquí en la iglesia del Carmen En la tradicional iglesia En la ciudad de Barranquilla Son las 6 de la tarde 56 minutos No siendo más el motivo Yo me despido En esta noche triste Para el gremio periodístico Yo soy Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Pilar Gracias por su información Caro Tenemos más saludos ahí Claro que sí Y es que hay tantas personas Que nos mandan saludos Todos los días Está Patricia Geine David Aguad Está Blas Mejía El Miss Mercado Que me dice Saludame Estoy en Malambo Lina María López Que está desde Soledad Había saludado ya varios días Pero no había tenido la oportunidad Lina Fiel Televidente Claro que sí Mire, desde Algarrobo Magdalena Está Luis de la Rosa Marriaga Y Carlos Altamar Está desde el barrio Montecristo Qué bueno Todos ellos conectaditos con nosotros A través de Facebook Live Y espero que todos estos días También sigan allí Sintonizando las noticias De Telecaride 630 Así nos despedimos Recuerden que tenemos citas Mañana puntuales Como siempre Es 6 y 30 O más bien el lunes Bueno el lunes Ya se metió el fin de semana otra vez El lunes nos vemos aquí En las noticias 630 La anterior emisión Fue patrocinada por Macro Macromanía Descuentos de locura Cada semana Macro Tu mejor aliado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.